Hablando con C, mi compadre C, mi compadre Carlos Mario Llangón, Luca, las impresiones que se viven inicialmente antes de iniciar un concierto aquí en Bogotá que es la ciudad que siempre le da la bienvenida, bueno este año juego de YouTube pero siempre Bogotá da la bienvenida a la gira de Concierto Bueno, siempre nos encontramos con este público capitalino que nos quiere bastante que se disfruta uno a uno nuestros conciertos existe la tensión pero a la vez también se siente uno en familia El más joven de los acordoneros entre grandes, ¿qué se siente eso Luca? Bueno, una responsabilidad grande, una tarea muy valiosa, aprenderse todos los trucos que tienen estos maestros eso es a lo que vino Lucas Vangón en el tour entre grandes Bueno, y vemos que Luca también es el que pone el tema digamos de la juventud que la persona, es como el término medio en este tour Claro que sí, se podría decir que es el oxígeno a lo que se hace con los maestros no se puede negar el gran éxito de la carrera de Silvestre y eso es a lo que viene Lucas a aportar de pronto todos los éxitos que ha tenido Silvestre durante su carrera Y usted también tiene éxito ya, ¿no? Niégame tres veces, Cásate conmigo Claro que sí, todos esos hacen parte del pergamino de Lucas Vangón Cásate conmigo, materialista, Niégame tres veces, cómo lo hizo Ya tenemos varios Bueno, digamos que entre grandes, ¿qué significa para Lucas estar entre esos grandes? Bueno, la verdad, yo tomo el nombre como lo dice, entre grandes Me siento entre los grandes, más no me siento ser un grande Es un nombre que de pronto la gente, cuando me vieron en la publicidad muchos entraron a refutar, pero Lucas Vangón no es grande, no En ningún momento me he sentido grande Simplemente, como lo expresé ahorita, vengo a aprender de los maestros y me siento entre ellos, cobijado por ellos, a los cuales admiro, respeto mucho ¿Qué ciudades, Lucas, tenía usted como reto, por ejemplo, con este tour? ¿O tiene como reto, aparte de Valledupar? No, pues el reto principal era Valledupar, donde está ese público y en medio de un certamen tan importante como lo es el Festival Vallenato Pero estos conciertos están hechos para un público de pronto mayor y los jóvenes que vienen, pues ya conocen lo que toca Lucas Vangón en su parte juvenil, pero también vienen a aprender de los maestros Y a esos jóvenes, Lucas, que lo ven ya como una persona para seguirla ¿Cuál es su mensaje? Bueno, mi mensaje es que, primero que todo, darles las gracias por seguirme Simplemente un consejo, que sigan lo que su corazón les dice tratar de crear, en cuanto a los músicos, crear un estilo propio Yo estoy en la tarea de conseguir mi propio estilo que es algo que no es fácil pero los que me siguen, que están apenas empezando es lo más importante, crear identidad en la nota del acordeón Hablando con C, mi compadre C, mi compadre Carlos Mario